El equipo de todos ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Un grito de guerreros ¡Cuántos a ganar! Fui un guerrero que me entregue por entero por el equipo. Creo que dejé todo 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 y quedamos en la historia del santo. Si me trae muchos recuerdos los colores que miro aquí pues para mi santo Laguna es una gran institución donde me dio la oportunidad de jugar en primera división aquí en México y creo que no defraude. No defraude al equipo no defraude a la afición. Contento de ser santista. Santo representa para mi mucho la verdad en mi vida. ¿Cómo estás? Aquí está el hombre. Si hay chance estoy listo ya. Estaba viendo el entrenamiento con ganas de meterte. Hoy si dan ganas pero antes no. Antes me hacía el lesionado le decía yo no puedo porque me duele aquí. ¿Cómo estás hermano? Qué gusto me da verlo. Me da mucho gusto verte la verdad lo que significaba para este club lo que fue ese Estadio Corona que venía uno a jugar y decía uno ay Dios mío santo. Y a las 4 de la tarde. Luego le platico a la gente que salías el primer tiempo así derechito y ibas a la regadera así todo. Te ibas mojado porque si no no aguantaba. No se aguantaba. Y la gente como aguantaba en ese sentado es el cemento también. Pero que tal bebía. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Bien. Hoy fue fútbol. Hicimos un poquito de fútbol. Claro contento de que después de 30 años vuelve otro hondureño y creo que para el santo es importante porque nosotros le rendimos al santo como yo le digo siempre a algunos directivos volteen a ver para Centroaférica pero volteen a ver para Honduras. Hay muy buenos jugadores que le puede servir al santo le puede rendir y como le digo yo al Choco te quieres ganar a la gente a la afición del santo hace goles mi hijo le digo hace goles con goles pues vieras que la afición pues te va a apoyar de principio a fin y yo le digo a la afición que le tengan paciencia al Choco que él es un buen jugador él le va a rendir y tengo fe porque él es un gran jugador y es un ser un gran ser humano. Entonces le digo yo Choco te quieres ganar a la gente hace goles ¿verdad? Si, si, si porque si no va acompañado y usted olvídese de rey gollado usted olvídese de que Juan hizo goles y que en este equipo usted haga lo suyo No, para que usted dejara la vara muñeca no, olvídese de eso supérela le digo yo Si, si puede Choco tiene gol, tiene gol cuando ya se vaya conociendo más con los compañeros pues la cosa le va a salir bien y le va a rendir mucho al santo agradecida con la afición del santo una afición que siempre nos apoyó desde principio a fin y esperamos que en esta época también que venga al santo ¿no? a mí me motivaba mucho la verdad y me identifiqué con la gente y eso es importante que el jugador también se identifique con la afición así como lo hacíamos nosotros en aquel tiempo que los podía tocar querían una foto querían un autógrafo siempre tienen que estar siempre tienen que creer en los jugadores tienen que tener confianza y los jugadores también tienen que creérsela tienen que creérsela que que pueden hacer las cosas bien yo les entiendo la afición quieren ver a su equipo jugar bien quieren ver ganar pero el fútbol tiene esto se gana, se empata y se pierde pero lo más importante es que la afición siempre siga apoyando al equipo desde principio a fin yo me quedo con el santo de mi época le digo yo ¿a quién estaban ahí en ese tiempo? entonces le digo estaba Armendariz Ramón Ramírez bueno Juan Flores el Curita Gómez el Choque Galindo Lupe Rullo Pedro Muñoz ¿cómo estás uno? ¿tuvo bien? un placerazo igualmente igual un peruano bueno si jugué en la U si es bueno no yo jugué en la U ¿sí? un narcotrario como Juan Reynoso el mejor equipo de Perú el mejor equipo de Cristal no por eso dice la U va el mejor equipo del Perú el mejor equipo de la U ¿está todo bien? el mejor equipo de la U claro ahí está habló tú sí sabes pero él no sabe nada un gusto 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 ¿qué representa para usted el cariño que le tiene la afición Santista muchos años después de su etapa como jugador? sí estoy admirado estoy admirado la verdad porque la gente no se olvida de nosotros y creo que reconocen el trabajo que hicimos con el Santos ese gol contra América pues significó mucho para mí lo sigo recordando y mucha gente lo sigue recordando íbamos perdiendo 1 a 0 íbamos perdiendo 1 a 0 íbamos perdiendo 1 a 0 y con el 1 a 0 estábamos descendidos y la verdad que como le dije yo a Juan íbamos por la mitad del del campo y le dije yo por más que juguemos bien toda la temporada estamos devaluados 1-47 y el América atacando con aquel equipazo que tenía la gente se empezó a salir del estadio y una pelota la rechazaron la rechazaron defensa de nosotros corrí como 40 metros y estaba Juan Hernández me estaba marcando estaba Adrián Chávez en la portería minuto 47 anoté el gol y cuando metí el gol ahí terminó el partido y la gente se volvió a meter al estadio de nuevo eso para mí fue una gran satisfacción y en vez de yo digo no el santo está en primera edición por por ese grupo de jugadores que jugamos en ese momento a esta gente no la defraudamos hay que bajarse del barco esto va a mejorar va a mejorar todo la vuelta el profe trabaja bien no es como empieza sino como termina el profe trabaja bien Nacho trabaja bien y todo gracias gracias se acuerdan del número detallito y